Buenos días camaradas, quería compartir las reflexiones que estoy volcando en el grupo marxismo en el mercado financiero que trata justamente las cuestiones relacionadas al crucial tema de la evolución de la economía mundial para ello vamos a ver los últimos dos comentarios publicado el 23 de febrero, viernes 23 de febrero el viernes fue récord, el volumen se consolida la tendencia y esto publicado hoy, martes 25 de febrero ayer volumen récord en los últimos tres meses, se confirma la caída de los mercados financieros imperialistas bueno, ayer lunes 24 de febrero fue una jornada trágica para los mercados financieros el mercado de acciones abrió 30 puntos por debajo del cierre del viernes para que tengan una idea, la paliza en Asia fue monstruosa los mercados financieros están en una franca caída y todo esto yo lo predije científicamente aplicando la dialéctica materialista el día 8 de enero en el cual Estados Unidos atentó en manera terrorista contra la vida del general iraní Soleimani desde ese día cambió la tendencia del mercado financiero internacional de alcista a bajista con una caída muy importante del petróleo que se fue profundizando cada vez más el único instrumento el único contrato de futuro que no estaba acompañando la caída era el Standard & Poor's 500 el índice de la bolsa de Estados Unidos era el único que estaba marcando récords pero ni siquiera en ese momento yo dudé de que la tendencia era bajista y el instrumento que estaba completamente desubicado se ubicó cayendo de una forma extremadamente significativa jueves, viernes, lunes y ahora está al igual que los otros instrumentos financieros los otros contratos de futuro todos alineados a la baja todos total coincidencia estamos en el 2020 ante la reanudación de la depresión que comenzó en el año 2008 afectando a las principales economías imperialistas del mundo pero ahora en una situación mucho peor porque eso ya utilizaron la herramienta de endeudarse fabricar dinero en forma artificial tanto dólares Estados Unidos euros el BCE el Banco Central Europeo yenes el Banco Central de Japón si camaradas estamos ante ese escenario economías mundiales que no tienen instrumentos para seguir de esta crisis que se viene la receta de siempre la receta que utilizaron en la Primera Guerra Mundial la receta que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y la receta que van a utilizar ahora en la Tercera Guerra Mundial Estados Unidos contra China destrucción masiva de recursos destrucción masiva de hombres y mujeres llevados a la gran matanza esa es la solución que planean los capitalistas no tienen más herramientas la herramienta de la deuda no va más sus dineros se desvalúan se deprecian los activos financieros de todo el mundo se desploman suben los bonos del Tesoro de Estados Unidos el dinero desaparece de los mercados emergentes y vuelve a Estados Unidos vuelve a los principales centros imperialistas del mundo la crisis se avecina los grandes fondos los grandes especuladores se resguardan comprando activos seguros comprando oro comprando bonos del Tesoro preparémonos para un nuevo escenario venceremos camaradas